En un mes se lanzará licitación para la privatización de la refinería de Esmeraldas. Fuente de redacción. El telégrafo. En declaraciones del ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, José Augusto Briones, en los próximos 30 días tendrían lista la licitación para la privatización de la refinería de Esmeraldas. Así, el país contará con un socio estratégico que se encargará de la inversión y operación. Mientras que la propiedad del bien sigue siendo del Estado. Se va a poner a punto la refinería y paralelamente construir el tren de alta conversión que permitirá que los residuos de aproximadamente el 40% que hoy deja la refinería permitan ser aprovechados, dijo Augusto en entrevista con Teleamazonas. El líder de esta cartera de Estado agregó que el acuerdo permitirá que el país cuente con combustible norma Euro 5 que beneficiará al evitar la salida de divisas que hoy existe por medio del importe de nafta de alto octanaje para combinar con la producción ecuatoriana. Eso apoyará a bajar los niveles de contaminación. En lo que refiere a la refinería del Pacífico, el ministro informó que las bases para la licitación están listas. El inversionista pone terrenos, inversión, trae su crudo, preferentemente abastece al mercado nacional y lo exporta, dijo Augusto. En este tema existen intereses de las empresas por acceder a la licitación, explicó Augusto dado que Ecuador está estratégicamente bien ubicado porque sus costas permiten el ahorro de 7 horas para que el combustible llegue a la costa pacífica de China. Sin embargo, también existe preocupación en torno a la refinería La Libertad principalmente por su antigüedad que ya llega a los 62 años. Para poner a punto la refinería se necesita aproximadamente 400 millones de dólares que no los tenemos, explicó el ministro. Por eso trabajarán en un proceso licitatorio público internacional para que un socio estratégico se haga cargo de la operación, superar los 10 puntos de atención detectados, incrementar la producción y poner a punto las refinerías. Esta es una de las empresas que muchos corruptos quieren comprar a precio de gallina enferma y vendernos gasolina a precios internacionales. Si te gustó el video puedes comentar, darle like y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias. Gracias.